¿Y cuánto es esa deuda que han generado los administradores, señor Alba? Mire, no tengo la data al mano, hablamos de ocho años en adelante, pero como le digo, en cualquier momento me siento como ustedes y les explico, ¿no? Señor Alba, estamos entre gente mayor, ¿ok? Si usted es administradora de Universitario Deportes y usted me dice que no recuerda los números, discúlpeme, pero yo le tendría que decir que no le creo porque un administrador sabe perfectamente cuáles son los números. No le digo que me diga exactamente con centavos, pero vamos a hablar para que la gente sepa qué tan responsables o irresponsables han sido los administradores. Sí, pero son ocho años donde yo le tendría que detallar. Año 2002. No, no, no. Lo que le digo es cuánto es lo que se debe total en deuda corriente. Usted lo tiene que saber. Sí, pero como usted me está solicitando que haga un disgregue... No, 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 no. ¿Cuánto es todo lo que se debe? Lo que han acumulado todos. Todo es una sola... Universitario tiene una deuda por deuda corriente. A lo largo de estos años, ¿a cuánto asume? Deuda corriente. Sí, sí, sí. Tiene una deuda corriente a lo largo del tiempo que se ha ido generando en el 2012. Y es una deuda... La verdad, ahorita no te quiero dar una cifra que no esté exactamente con los documentos. La verdad, no te la puedo dar ahorita porque no quisiera tampoco patinar. Pero sí se ha ido generando una deuda corriente que, como te digo, ha sido expuesta a los acreedores y a los hinchas. Así que no hay ningún problema con eso. No es un tema secreto. Se ha explicado claramente cómo se ha ido generando esa deuda. Confío, confío en su responsabilidad y la comprometo a que en otra ocasión podamos hablar de unas cosas puntuales.